¿Dónde se ha escondido el mamú? ¿Dónde se ha escondido el mamú? Coge esas piedras, coge esas lanzas, coge esas cuerdas hechas de plantas, coge esas cuerdas hechas de plantas. ¿Dónde se ha escondido el caballo? ¿Dónde se ha escondido el caballo? Coge ese palo que está quemado, hazle un dibujo en el santuario. Coge ese palo que está quemado, hazle un dibujo en el santuario. ¿Dónde se ha escondido el caballo? ¿Dónde se ha escondido el caballo? Con este cílex, con este hueso, hazte un colmante para el cuello. ¿Dónde se ha escondido el caballo? ¿Dónde se ha escondido el caballo? ¿Dónde se ha escondido el caballo? Amén.